A esta hora nos enlazamos con José Carlos Cazaña, quien está en Bastión Popular, según me indican. Adelante, José Carlos, buenos días. ¿Cómo estás, Rosalena, amigos televidentes? Buenos días. La comunidad nos llama y nosotros respondemos inmediatamente. ¿Ustedes se imaginan estar conviviendo en un callejón donde existen tres luminarias, de las cuales no vale ni una sola? Este es el problema que justamente tienen los moradores de este sector al norte de Guayaquil en el bloque 1A de Bastión Popular. Ellos nos indican que estas tres luminarias que están en este callejón no tienen luz, se han dañado, han colapsado, y este problema lo tienen ya hace seis meses. La iluminaria que vemos en la parte de en medio y que está prendida, pues los moradores nos indican que es una iluminaria que está dañada y que en el día prende, pero en las noches ya no sirve. Vamos a conversar con uno de los moradores del sector, don Agapito Sánchez. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos el problema, ¿desde cuándo ustedes lo tienen? Ya hace seis meses, hace seis meses que no tenemos luz. Aquí estamos al día con la luz y hace seis meses no tenemos luz. ¿Qué es lo que provoca que en las noches no haya iluminación en este sector? En las noches, la verdad, aquí en Isosaco es como que si fuera un hotel. Ahí viene una chica jovencita, ella se acuesta, ya se viera cómo se encuentran ellas. A partir entonces de seis y media de la noche, ustedes tienen que resguardarse en sus casas. Resguardarse en sus casas, sí, nada más, así es, amigo. Entonces mire, mire cómo está eso del canal. Todos los días, y es una agua pestosa que viene, todos los días. Se indica también que el problema de la iluminación que no tienen en este sector es aprovechado por delincuentes para cometer sus fechorías, don Agapito. Sí, hermano, tenemos, ya le digo, delincuentes, vienen chicas jovencitas, 15 años, no tienen más de eso también, ya le digo. Para eso que queremos que se arregle, a ver si esos sacos también salgan de ahí. Ahí, esa esquinita también ahí es una guarida, la esquinita que está ahí de la bella. Bueno, conversamos inmediatamente con otra de las moradoras de este sector. Señora, buenos días. Preocupada por lo que está pasando en su sector. Así es. Venga por acá, por favor. Yo aquí lo que me preocupa, lo único le digo yo, es de esos sacos, las zanjas, las luminarias más que nada. Yo no tengo niños, pero hay personas en este barrio que tienen muchos niños, demasiado oscuro eso. Y es mucho peligro porque de verdad que hay muchos chicos por aquí que andan en la calle malandro, fumando. De incluso unos sacos, dejan por ahí escondidito cosas. Yo a veces me da esta cosa, me he quedado encerrada en mi casa porque me da como vergüenza, pena, no sé, verlos como ellos andan. Y yo mejor lo que prefiero es encerrarme temprano, cosa que no debe ser así. Claro. Ahora, ustedes están inclusive al día en sus pagos de las planillas eléctricas. Ahí está mi planilla, está al día. Entonces yo digo, ¿por qué si todos nos cobran? ¿Por qué sufrimos de esto nosotros? Si todo esto nos están cobrando a diario, usted se queda en su planilla, enseguida le vienen que vaya a pagar. Entonces eso no debe de ser así también. Y eso es lo que me indigna en este caso a nosotros aquí en este sector. ¿Usted ha sido víctima de la delincuencia, señora, en este sector? En este sector de aquí no, pero más afuera sí, a mí me han robado. Aquí en este sector de aquí no. Bueno, son las palabras de los moradores que se encuentran realmente preocupados en este sector de Guayaquil. Repetimos, estamos en el bloque 1A de Bastión Popular, al norte de la ciudad. Y aquí, por ejemplo, este es el primer poste que se encuentra averiado. Está en sus pantallas justamente la numeración de este poste. Es el P011874. P011874 de seguro nos está viendo la directora de comunicación de la empresa eléctrica, Mariela Padilla. Y en la siguiente emisión, pues, vamos a avanzar más allá para que ustedes conozcan de cerca cuál es el problema que tienen en este sector de la ciudad de Guayaquil. Seis meses sin iluminación. Definitivamente un caos que es aprovechado también por los delincuentes. Compañeros en Estudios, esta es la información que se genera a esta hora del día. Recuerde siempre que la noticia está donde usted lo necesita. Buenos días.